6 minutos antes de video Solo te dejo 6 minutos La memoria Que mal rollo Que envenera la razón Joder, no sé Es que no estaba haciendo nada Está envejeando Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos y amor Se deben pegar Es que no se ve Abre, abre Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Le dejaba perdido Eso sí que lo vi Si te pones a pensar La libertad No tiene que olvidar Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí y tú y allá De la mano hasta el final Dos hermanos ya no Se deben pegar Es momento de ver Capacidad Es que no se ve Es que no voy a cambiar 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 Me pedir perdón Es que no voy a cambiar En la mente No voy a vivir por amor Es que no voy a cambiar Es que no voy a cambiar En la mente En la mente En el odio En el odio Por amor Y It's time to change No voy a vivir por amor No voy a vivir por amor No le cao que a ti Es tiempo de cambiar En la mente En la mente En la mente Es tiempo de cambiar No voy a vivir por amor No voy a vivir por amor No voy a vivir por amor Cua-res-ma Ve todo solo ¿Sabes qué hacer? Bueno... Oh, Dios mío Bueno, pues... Quizás no tiene vergüenza Gracias Para no hacer tan aburrido el rollo este de la cuaresma y tal, vamos a ver qué sabéis vosotros Es la cuaresma para ti, yo Reflexional Interesante ¿Para ti? Nada, bueno, más gente ¿Qué es la cuaresma para ti? Reflexional Muy bien, original Para Vicen, tío, la cuaresma Pues un tiempo para cambiar Me voy a coger la chuleta porque se me han olvidado las preguntas Entonces, vale Qué poco profesional ¿Para qué crees tú que la iglesia te va a hablar cuaresma? Para cambiar un poco o no Para cambiar un poco más respuestas, tío A su idea, Pablo 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 No sé Me dejo la chuleta Para prepararnos En la oración El ayuno El sacrificio Y la... Y nos levantamos Un aplausos para el señor Keila Un aplauso para el señor Keila Gracias Pues la conseja un aplauso para el señor Keila Un aplauso para el señor Keila Bruno结se